Prensa TV, resumen de noticias, gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar El gobernador de la provincia, doctor Eduardo Fellner, junto a empresarios y comunidades originarias, presentaron a la Presidente de la Nación el proyecto Olaros para la explotación de litio. Al cierre, esto que se llama Olaros, para la explotación de litio en los salares de Jujuy. Una empresa que se constituyó esos defectos, que está trabajando en la exploración desde hace ya muchos años, y se acaba de abrir una instancia que nos va a permitir iniciar muy prontamente la etapa de explotación. Litio en nuestra puna jujeña, con la participación del Estado en una sociedad que se denomina Agencia, en el caso de la provincia de Jujuy, que nació en el ámbito de los acuerdos celebrados en la OPEMI, la Organización Federal de Estados Mineros. Esa sociedad del Estado quedó asociada al proyecto de salares de Jujuy Sociedad Anónima, con una participación en la empresa, el consenso de las comunidades aborígenes, y un proyecto que creemos va a redundar en beneficio no solamente de Jujuy, sino de todo el país, porque la Argentina va a duplicar la posibilidad de exportar litio al mundo. Hoy es una demanda importante de este mineral, y permite un crecimiento de las comunidades y de la economía de la región. El proceso se lleva adelante con una minería responsable, una minería que respete el medio ambiente, una minería que integre a las comunidades originarias a los pueblos, y que genere riqueza y bienestar para todos. ¿Qué le ha expresado la Presidenta de la Nación? Nos ha expresado su beneplácito por este proyecto, por los acuerdos logrados, particularmente por la participación de las comunidades originarias, por la generación de mano de obra local, y por un proyecto que apuesta al compre local, que apuesta a una economía que genere desarrollo en toda la región. ¿Cuál es la inversión, Gobernador? La inversión ya se viene realizando, pero 1.200 millones de pesos es lo que se estima en esta etapa de creación de la planta y la generación de explotación. Dirección Provincial de Prensa y Difusión. Gobierno de Jujuy.